Bienvenidos a todos una vez más al canal, yo soy Roman Paine y aquí estamos de nuevo en God of War para continuar la aventura donde lo habíamos dejado en el episodio anterior después de hablar con la serpiente del mundo, la última de los gigantes de Midgard. Vamos a ponernos en marcha. Por ahí tiene pinta de que volveríamos con el enano y nos habíamos dejado pendiente, si no me equivoco, por aquí una de esas rasgaduras en las que entran enemigos super tochos. Además ya podemos traducir esto. Está bien. Y del otro lado supongo que pone lo mismo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, otro más caro. Eh, perdona. Yo quiero entrar ahí. Bueno, pues nada. Pues no entramos ahí por ahora. Supongo que tendremos que coger la barca. Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que elijas. Vale. Y voy a decir dónde está la barca ahora. Está aquí. Dale, hop. Bueno, sobre eso vemos playas, así que vamos a parar en las playas. A ver, ¿se puede parar? Se puede parar. Embarcadero encontrado. Lo primero vamos a pegarnos. ¡Uh, nivel 5! ¡Uh! Vale, a la fuerte ya le dimos. Cuerta cobertura, chaval. Au. Jolín. Chaval, ¿quieres cubrirme un poquito? Menos mal. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! Interesante, un portal. El canal del cantero. Pues tenemos... Una nueva... Un nuevo portal. Vamos a explorar un poquito la zona. A ver qué encontramos. Vale, aquí tenemos una especie de ascensor. Vamos a ver si encontramos algo más por el suelo. Un poco de vida. La verdad es que sí que nos dieron cera. Algún golpe me llevé de gratis. Tenemos una pared por ahí. Vale, aquí hay algo. Mira aquí. Sí, señor. Otro mapa. Genial. Isla de la luz. Vale. Aunque provenimos de Alheim, los elfos de la luz nos aseguramos de vigilar Midgard. He pasado casi toda mi vida aquí en este puesto y probablemente moriré aquí. Un encantamiento poco común, unas cenizas inexorables, 5 de oro de Aegir. 7 fragmentos de escama de Jormungandr y 6.000 de plata. Tenemos ya casi 40.000. Vamos a empezar por subir por aquí. Después si eso vamos al ascensor. Anda, sorpresa. Cuidad vuestras espaldas cuando estéis en el almacén. No me gustaría perder a mis fieles clientes. Oye, Sindri. ¿Conoces a mi nid? Si te refieres a esa cabeza cortada que me mira fijamente, no me la acerques. Eso es cualquier cosa menos higiénico. Ah, muy bonito. Un gusto verte también, Sindri. Idiota. ¿Eso que tienes en la correa del carcaj es una flecha de muérdago trenzado? ¿Un recuerdo de tu buen amigo Sindri? Estoy muy conmovido. Pues eso, chaval. Vamos a hacer una cosa. Vamos a gastar pasta. Bien, podemos mejorar. Creo que era el carcaj que costaba solo dinero. Reducimos el tiempo de recarga. Venga. Todo lo que sea mejorar armas principales. Vamos a invertir en ello sin complicarnos mucho. Vale, podremos subir con mucha pasta más. Lo que es conseguir una flecha más. El arco de garra necesitamos el acero endurecido. Para el hacha Leviatán, otra llama helada. La armadura de pecho. Podríamos mejorar esto. Gastar un poquito de ese acero sólido, ahora que ya no lo necesitamos para otras cosas. No es mal arma o barradura a la que llevamos, la verdad. Vamos a subirle un punto a la armadura. Nos dan un trofeo. Ingenio enano. Ya nos cuesta oro de Aegir, acero sólido y plata. Una buena cantidad. Subirla al nivel máximo. Pero vamos a invertir un punto de cada de esta armadura de escamas. Y la pancera lo mismo. Mientras no encontramos algo mejor, vamos gastando en cositas. El pomo por ahora estoy contento con el que tenemos. Ataques rúnicos ligeros de hacha. Furia del troll de hielo. Necesitamos oro de Aegir. Vale. ¿Vale qué hace? No está nada mal. Me gusta. Aliento de Tammur. Esto me gusta más. Pero necesitamos recursos necesarios. Brasa latente. Emblema de la llama. Emblema mayor de la llama. Emblema de Sutra. Madre mía. Encantamientos. También necesitamos una cantidad ingente de cosas que no sabemos ni lo que son. Y en cuanto a recursos, una pieza de acero blando. ¿Podemos comprar el acero blando ya? Bueno, está bien. Está bien. El tema es que comprar uno nos cuesta mil de plata. Y tenemos un máximo de 30 parece que podemos comprar. Bueno. Vamos desbloqueando cositas. La hostia. Ya tenemos armaduras doradas. Armadura forjada en el reino del fuego. Mejorala con brasas latentes. Vale. Necesitamos conseguir brasas latentes. Hay muchas cosas que nos las piden. Protectores de hombros y ambientes de magma. Y protectores de hombro ardientes de azufre. Vale. Coraza chapada de volunder. Necesitamos mucha plata. No está mal. Nos da defensa. Nos da fuerza. De hecho, nos bajaría un poquito la reutilización. Pero nos daría más vida. Más defensa que la que tenemos incluso mejorada. Y más fuerza. No está mal. Esta nos baja la reutilización. Pero nos da de todo. Este es protectores de hombros rúnico enano. No está mal. Supongo que aquí tendremos los mismos. Y aquí los mismos. Vale. Un pomo de hacha nuevo. Ya en calidad morada. Calidad legendaria. Probabilidad de obtener ira de la llama tras golpes efectivos. Ira de la llama aumenta la fuerza en gran medida. Recupera una cantidad pequeña de salud. Y lanza una oleada de energía a los ataques normales. Me gusta. Ya veremos cómo conseguir esas brasas latentes. Porque hacen falta un huevo de ellas. Así que quiero pensar que se van a conseguir relativamente fácil. Ceniza de Sim... Simmara. Vale. Como talismán. Fuerza, defensa y vitalidad. El que tengo no sé ni lo que hace. No me acuerdo ya. Creo que... Ah sí. El que si esquivábamos ralentizaba al enemigo. Invoca un furioso torbellino de Muspelheim que impide que interrumpan los ataques de Kratos. Me gusta. Reduce la cantidad de daño que recibe y causa daño normal y de quemadura a todos los enemigos cercanos. Me gusta. Me gusta. Nos vemos. Pero por ahora no podemos hacer nada. Así que a lo nuestro. Creo que había que seguir subiendo, ¿no? Sí. ¿Esto dónde lleva? 1.500 de plata. Ni tan mal. A ver, ¿a dónde sube esto? Ah, vale. Ahí arriba. Tenemos un cofre. 2.600 de plata más. Es perfecto. Por ahí no hay nada. Simplemente una tirolina que supongo que nos permitirá bajar. Así en plan rápido hacia el herrero. Correcto. Vayamos por la única puerta que tenemos disponible. Zona oculta descubierta. Consejo de las Valkirias. Mapa actualizado. Vale, tenemos un cofre por ahí. Salta. ¿Me dejas bajar? Colegui. Igual por aquí. No. Nos deja solo saltar. Ah, por aquí, por aquí. Bien. ¿Qué tenemos? Acero sólido y escama de Jormungandr y sello afilado de valor. Muy bien. Al fondo vemos otro cofre. De los que tienen pinta de ser de los de plata. Tenemos 3.200 de plata. Una escama de Jormungandr. Estupendo. No necesito curarme. ¿Puedo bajar por la cadena? Si se puede saber. O la cadena es para subir. Vale, es para subir. Podría ser los ocho tronos. Déjate de evasivas. ¿Conoces este lugar o no? Soy Mimir, el más listo del mundo. Sé muchas cosas. Sea lo que sea, este sitio... Parece importante. ¿Para quién? No hay nada de valor aquí. No hay nada de valor, pero hay un portal. Activémoslo. Y de hecho vamos a aprovecharlo a ver si me deja ir hasta el canal del cantero, creo. Aún no se puede viajar aquí, si se puede saber por qué. Bueno, pues tendremos que dar la vuelta. Porque aquí no tiene pinta de que haya nada más. Al menos no por ahora. Vale, por aquí no era. Es por arriba. Nos vamos a tirar por la tirolina. Así llegaremos antes. Pero ya tenemos ese portal místico activado. Abajo. Efectivamente. ¿Qué dices, chaval? No me rayes la cabeza, ¿eh? Vamos a bajar y ir a la playa del otro lado. Chaval, dispara, pero con las otras. ¡Bum! Vale, por aquí no podemos pasar. Sea lo que sea eso, no lo podemos coger porque aún no tenemos ese poder. ¿Qué es eso que ruge? No sé qué hacer, pero me da que no. Va a ser que todavía no es el momento. Nos apuntamos que tenemos un bicho de esos ahí. Suena prometedor la puerta esta. ¿Qué coño? Yo siempre me pregunté qué le había sucedido. Espera. ¿Fafnir? ¿El mismo Fafnir del almacén? El mismo. Sindri dijo que era un enano. Ajá. Y ahora es un dragón. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? Está encadenado. Quizás deberíamos estar atentos a los santuarios y liberar a ese pobre idiota, ¿no amigos? ¿Qué tenemos? Plata, esquema de Jormungandr. Vale. Y por aquí más plata, ¿vale? Por ahí tenemos un cofre. Por ahí abajo, enemigos en plan bien. Y por aquí una puerta que se puede atravesar. Vale, esto nos lleva a donde estábamos sin. Definitivamente nos lleva... Oh, mira. Aquí podemos romper cosas. Dispara, chaval. A ver dónde lleva eso. ¡Anda! Un cofre. Pero no conseguimos ya todas las... Los fragmentos de lenguas. Vale. Ahora estamos para desbloquear otro reino distinto. El de Nifheim. Vale. Está bien saberlo. Por ahora paso del dragón. Directamente. Y también pasamos del... Portal S. Que nos va a enviar al infierno fácilmente. Zona descubierta en el canal del cantero. Muy bien. Nimir. ¿Por qué? ¿Por qué? Nimir. Nunca me contaste por qué Freya te escupió en la cara. Bueno. Me culpa de gran parte de la situación actual. Y algo de razón tiene. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vanir. Basta. Se acabaron las historias. Al menos mientras andamos. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde. Amigo o enemigo. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gulbik me llama. Ansía la paz. Pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego. Haz que Gulbik vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? Qué asco. La magia Seidor de Gulbik es ilimitada. Puede reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico. Puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte. Aunque sea por poco tiempo. Chico. Nos vamos. Espíritus extraviados. Han diseminado tres huesos del adulto. Dulce Gulbik por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gulbik te recompensará. Claro que sí, guapi. No se rompe. Bien. El pincel especial está ahí. Tras esta entrada. Prepárate, chico. En serio, hacían falta los elfos. a ver chaval, te me caes venga, nos quitamos de encima los pequeñitos gracias chaval remátalo venga, para tu casa nos queda el grandote boom vamos anda, mira, sorpresa venga, al hoyo el colega último enemigo se acabó chaval símbolo de rebeldía vida acero sólido y supongo que plata vale, por ahí no se puede ir hemos abierto por dónde han venido estos tíos a ver si va a haber que ir por el agua vale, efectivamente el cincel que buscamos ¿qué es? me alegra que lo preguntes tengo una historia que te encantará hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur que pese a su tamaño inmenso era el mejor cantero del mundo el orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día pero el joven Harimzur tenía corazón de guerrero quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco en cualquier caso se enfrentaron en una pelea que se descontroló y el extenuado cantero Fas golpeó a su hijo Harimzur salió corriendo en medio de la noche Zomur avergonzado y arrepentido salió en su busca pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Mícar perdido y solo lamentablemente llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche tan lejos de casa Thor ¿y? ¿qué pasó después? ya lo verás Thor lo mató ¿o no? ¿cayó sobre un pueblo? sí cuando Zomur cayó aplastó un lugar precioso conocido porque allí veneraban a Njord el dios Vanir Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado pero lo que tuvo fue suerte Zona descubierta Muelle Norte ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? Entrada del cantero vale, perfecto tenemos un nuevo acceso místico ¿qué cojones es esa cosa? la derrotaremos juntos hombre lobo ojo nudo ahora son dos chaval ya puedes disparar pero cagando leches porque aquí el colega se me está emocionando venga, primer cadáver es bueno vale, se pone en plan machote necesito tiempo ¿bocamos un cincel? sí, la punta de un cincel muy, muy grande tenemos plata tenemos más plata y a ver si adivino ¿más plata? correcto pero mucha plata hemos conseguido y una puerta de cámara oculta disparale ahí ya que me deja ¿puedo disparar otra vez? ¿por qué no se rompe? a ver vamos a acercarnos al cristal a ver qué pasa ah, vale vale, vale lo puedo girar para detonarlo chaval dispara eh oh, bonito truco gracias idea suya si, si, me ocurrió a mí ¿tú qué dices, chaval? y ahora para el otro lado porque se ve que por ahí se había un cofre y por aquí se puede quizás avanzar dispara correcto correcto ¿y los supervivientes? oh Zomur era un gigante de hielo su último aliento lo congeló todo este entiendo que es la última cámara oculta que hay esta está bien cerrada sí igual que las otras siete vamos ¿tú qué? ¿tú qué? ¿tú qué? vale plata cofre vale tenemos un nuevo equipo armadura de pecho vamos a verla nos baja la reutilización y nos da más fuerza más runico y más defensa pues me la voy a equipar comparar cambiar encantamientos no, no me la equipo seguro verranuras aumenta el daño de hielo probable moderada de obtener un don de fuerza ¿cuál teníamos en el otro arma? en la otra armadura vamos símbolo de verdad os quiero ese este que nos da fuerza y runico y eso nos viene bien a ver si encontramos el resto del equipo estaría bien la verdad de hecho aquí tendríamos o tenemos la posibilidad de meter más cositas más defensa bendición de los elfos de la luz reduce el daño de los ataques de los elfos oscuros en un 12% realmente no está mal y nos da 4 puntos de defensa los verdes paso no los pienso ni mirar uno que nos aumenta el daño de hielo nos va a venir bien nos ponemos ese y en la otra pieza nos vamos a poner uno de los que nos daban es que lo de los elfos oscuros ahora mismo creo que no nos van a atacar muchos más hay poquitos ya no son un enemigo como cuando estábamos en Alheim ahí sí era interesante tener una cosa de esas vamos a ponernos este aumentar la fuerza así tenemos 79 puntos de fuerza y en defensa ahí arriba pues arriba que vamos ahí está busca la punta del cincel es la magia que queremos el cincel magia consigue un trozo de cincel hombre es bueno el lobito ahí no puede esquivar prácticamente donde fuerza genial viene otro ya va dispárale a poderse con un poquito mejor de puntería venga ahí van los cuervos dispárale chaval quieres tener un poquito de puntería ya sé que el que hace daño soy yo de esta lo tenemos bien pillado chaval dispara remátalo no hace falta que te transformes colega correcto no ha estado mal vale tenemos ahí parece uno de los cofres con runas un cristal de luz de alfheim ¿para qué será? genial segunda pieza nos sube más la fuerza más la defensa más el poder único eso sí nos sigue bajando la reutilización pero realmente hace mucho que no utilizo tanto esos ataques como si utilizo el lanzamiento del hacha o el ataque cuerpo a cuerpo no necesito tanta reutilización y vamos a ponerle tan pronto podamos ah vale este no tiene como no está mejorado no nos deja meterle una ranura una pena porque eso sí que me interesaba pero bueno no pasa nada que tiene el cadáver este más plata más plata vale aquí tenemos algo para romper a ver cambiamos las flechas allí tiene pinta de que es lo que hay que romper disparale a ver si es suficiente sí con eso conseguimos el cristal a ver dónde estaba la ranura vale chavales vale sé que me voy a arrepentir pero vamos a darle vale sustancia sin forma encontrada dentro de las rasgaduras del reino hemos cerrado dos de 18 muy bien ya solo nos faltan 16 y tenemos la ubicación de dos que he recibido tales palizas que al final han quedado sin cerrar abrimos otro cofre ahí tenemos que romper eso y parece que encontraremos otro no vamos a seguir acercándonos al bicho vamos a hacer las cosas bien veamos necesitamos la R tumbada la E o la pirámide esta no es ahora es donde le disparo vale la R tumbada perfecto tenemos uno un poquito más de plata que nunca viene mal allí arriba que es aquello vale aquello es donde acércate más ahí tenemos un mensaje vamos a leerlo que dice vale chaval a Njord devolvemos la abundancia del mar ah si se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares ellos lo adoraban aquí por esa razón vale esa no era ¿no? no la E la E o la pirámide ah si mejor si le damos supongo que con una más es suficiente la E perfecto ya está tenemos dos y la última estaba a ver si me acuerdo que la vimos antes que la liberamos además ah no no la llegamos a liberar es lo que nos quedó pendiente la pirámide perfecto accedemos al cofre 1.200 de plata hay que tener solo aquí una manzana estaba bien ¿qué es esto? marca del explorador legendario encantamiento aumenta el daño de todos los lanzamientos de hacha en un 6% se acumula hasta un máximo de 18% ojo ojo y 5000 de plata y acero sólido por un tubo vamos a equiparnos eso pero además seguro veamos esto que favorece el poder rúnico al cuerno me quedo con el nombre el símbolo de la verdad para equipárselo al otro objeto que podíamos que llevamos una cosa al azar como quien dice verranuras símbolo de la verdad venga ahí estamos y mejoró me voy a llevar una de estas por si acaso así no tengo que volver atrás y si no la necesitamos siempre podemos dispararla y olvidarnos del tema suena a bicho muy bien muy bien chaval una fuera dos fuera la pena es haber perdido el cristal pero bueno no pasa nada supongo que no lo necesitábamos ¿cómo bajamos ahí? tengo un plan ¿tú? no te sorprendas tanto no te ofendas hermano pero creo que ni siquiera Thor consumió el nir podría atravesar tanto hielo Thor será un inútil va a ser entretenido chico listo ¿esto de qué vas? venga el escudito es al cuerno usa el poder ahí estamos al suelo chaval remátalo o ya lo hago yo ten cuidado no te vayas a caer cojones me acaba de lanzar al esto me va a venir bien lo lanzamos antes y me va a venir de puta madre ¿dónde está la...? vamos a por uno no estoy haciendo suficiente daño o sí o sí o sí vale vale lo tenemos lo estamos controlando vamos a pegarle al otro troll que parece más débil venga y ahora vamos a por los pequeñitos oh oh me ha tirado bueno al menos ya los hemos quitado encima un troll arriba otra vez chaval mientras le vamos machacando en la cabeza disparale hemos terminado acero sólido símbolo de perseverancia plata más plata más plata acero sólido por 5 mucha plata habla con sindri ¿quién cojones es sindri? la buena emboscada que nos hicieron aquí esto que era para volver para atrás ¿no? pero puedo efectivamente puedo vamos a echar una última visual conforme no nos dejamos nada y nos vamos por ahí esto se rompe por supuesto aquí todo se rompe por aquí es por donde vinimos aquí matamos a los lobitos eses ¿qué coño es esto? vale no tenía que haberle atacado no tenía que haberle atacado ¿por qué le ataqué? bueno a ver si nos da mejor matar a estos bechos au en ti hermano au Chaval Me quedo con esto Acá está en las últimas ya Yo creo que con el siguiente cristal que le lancemos Lo mandamos al hoyo Te toca, pequeña ¿Cómo que quedan dos? No jodas Ah, pues sí Y yo que ya daba el combate por finiquitado Ya está, ¿no? Vale Encantamiento Aumenta la exigencia de los ataques de hielo un 50% Vale Un poco de hira, un poco de salud Acero sólido por 4 Bastante plata Y un corazón de antiguo Bien, estos nos vienen bien los corazones de antiguo No me arrepiento de haber vuelto para explorar Vamos a coger vida Que hemos gastado bastante Vaya, dos combates Llevamos dos ogros y un antiguo Vaya, esa pelea ha sido algo... Genial Toma, cógela Qué desperdicio hacerle eso a esa manzana Cómo no te han visto No hay escondrijos aquí Ah, eso Es un truquito que hace mi pueblo Una forma especial de que no te vean ¿Te vuelves invisible? Más bien puedo entrar en el reino que hay entre los reinos Y como tu mente no puede entender lo que está viendo No ve nada en absoluto Así es como evitamos tener que usar las armas que fabricamos Pero... Al parecer no funciona con dragones Tu hermano quería saber si estás comiendo bien Supongo que así es ¿Broke ha preguntado por mí? ¿Ha bebido hidromiel? Le habéis dejado tocarla otra vez Vamos a ver Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua Estaba entre los reinos Vale, ahora calla Necesito silencio total para esto Ya está Hemos conseguido otra marca de los enanos Muy bien Por ahora no quiero nada ¿Y qué tenemos aquí? Vale, tenemos un anillo Vamos a disparar a aquel también Y este ave se divino Ah, vale Uy, hay que estar rápidos Bien, chaval, bien Pues no haberla puesto Ahí, macho A mí que me cuentas Sí ¿Crees que haya algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No Seguiré pensando Vale, chaval Estoy detrás Dios, nada le hace nada ¿O qué? Vale, avanza de espaldas Porque debe tener la armadura a la espalda Hay que aturdirlo Vamos a luchar sin hachar Usa la invocación Pillado Chaval, dispara ¿Qué coño está haciendo? Hostia Eso me dolió Ya está ¡Au! Comía que la había esquivado Vale, estos dan vida Me quedo con esto Y con esto No estamos haciendo nada La verdad es que el talisto X-Man ese funciona. Venga, le hemos roto la guardia otra vez. Nos queda una. Invoca, invoca. Joder. Intenté cortárselo, pero no me dejó. Chaval, dispárale con todo. Usa la alcoma otra vez. Venga, vaya rotura de cadera, anciano. Ponte al otro lado, chaval. Dispárale de frente. Eso me ha venido bien. Ha funcionado. Eskirla de armadura viajero. Trofeo espeluznante de viajero y 4000 de plata. No está mal. Pero durísimo el fulano. Arriba había un cofre. ¿Cómo llego yo a ese cofre? No puedo, ¿no? Desde aquí al menos no puedo. Igual dando un rodeo o algo. ¿Conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra. Cuántas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte en esa locura. Pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. Vale, nos llevamos la plata. Y yo diría que ahí puedo subir sin necesidad del cacharro. No, con el cacharro. Se ha dicho. Ahora el tema es, ¿me lo dejas empujar en todas las direcciones que me dé la gana o solo de palante y para atrás? Solo palante y para atrás. ¡Anda! Solo voy a ir a mirar para arriba. A ver. A ver, si lo pongo por aquí. Suéltalo, chaval. No, no, no hagas eso. A ver, ¿por qué tienes que hacer lo que no quiero que hagas? Vale, sí. Pero yo quiero subir por ahí arriba. Y quiero coger esto. A ver. Anda, desde aquí ya puedo, ¿vale? No, no me dejas. Vale. A ver. Intento número dos. Ahora sí que sí. Ajá, vale. Costó, ¿eh? ¿Qué tenemos? Bendición del hielo, ataque rúnico pesado, potencia temporalmente el hacha leviatán con pequeñas explosiones de daño de hielo en cada impacto y una pequeña bonificación a los ataques normales y rúnicos. No está mal. No está mal. La verdad es que no está mal. Me gusta, me gusta. Algo que nos bustee la hacha está bien. Vale. Sigamos. Te hace pensar bastante este juego. Para resolver todos los puzles que te va poniendo. Vale. A ver dónde nos lleva esto. Supongo que para avanzar, ¿no? Pues no. Arriba. Arriba. Ahora aquí para el otro lado. Abajo. Derecha. Derecha. Aquí tiene que ser arriba. A ver. Ahí. Otro cacharro de éste. Primero vamos a ver qué tenemos por aquí. Y después te pido cosas. No te preocupes. Vale. Genial. Bueno, tú dispara, chaval. Con las apropiadas a poder ser. ¿Y ahora qué? Ahí hay un cofre. El tema es cómo movemos esto hacia el cofre primero y después hacia donde tengamos que moverlo. Vale. ¿Cuáles son las posibilidades de que lo lances en la dirección que a mí me interesa? Ninguna. Muy bien. Chaval, dispara. Oh, tenemos casi todo. Vale. Tenemos un cristal azul ahí. Pero lo que yo quería no se rompió, ¿no? Ahora debemos soltar la otra correa. Nosotros. ¡Ruma! Venga. Y conseguimos romper también para acceder al cofre. Acero sólido. Muy bien. Vale. Ahora podemos saltar aquí. Ahí quedan los saltitos. Piensa. Así es. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Ah, ya lo pillo. Bien. Bien, chaval. Te he visto fino. Buen truco. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. Vamos allá, seguimos. A ver, ¿hacia dónde me puedo colgar yo? Aquí. Arriba. Arriba. Te viene en curva, sí. Este plan no parece prudente. Calla, cabeza. ¿Tú crees? Solta. No funciona. Solo se ha caído un poco. Más plata. Muy bien. Y nos dan el cinturón. Vale. Fuerza, runico y defensa. Podemos subirnos aún más el poder runico. Realmente el poder runico ahora mismo puede sernos muy útil para bustear ese hacha con la habilidad pesada que acabamos de conseguir también. El problema es que perdemos mucha reutilización. Nos quedamos casi en la inmundicia. Aunque así vamos a hacerlo. Porque mejoramos mucho la fuerza. Bueno, es que también perdemos la runa que teníamos. Y tenemos un puzle de estos. Pues veamos. Igual hay un pasadizo o algo aquí atrás. ¿Se rompe? Sí, por supuesto. Aquí todo se rompe. Vale. Aquí hay algo que se le puede... Esa es. Venga, chaval. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. Retrógrado es... Hacia atrás. ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Ah, vale, que las tengo que ordenar. Vale, entonces están todas en todas. Tenemos que poner invierno primero. Primavera después. Verano. Y por último... El otoño. El otoño. Lo tenemos. Hazlo. No ha funcionado, pero ese es el orden de la canción de mamá. Vale, pues lo que vamos a hacer es ponerlas ordenadas al revés. Venga. Invierno. Igual es que lo hicimos al revés. Primavera. Verano. Y otoño. Y en lugar de ser de izquierda a derecha, era de derecha a izquierda. Hazlo. Atreus. Esa palabra. Zola. Significa aguantar. Prueba. Zola. ¿Quién ha hecho, chaval? Escríbelo otra vez. Zola. Subimos. La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza. ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar el párrafo. Buen trabajo, chaval. Vamos a ver cómo pegamos ahora. Venga, chaval. Yo te cubro. Uh, un desgrandote. ¡Vuelven a disparar! Detrás de ti, hermano. Venga, rompemos. No queda grandote. Vamos, lo más rápido que podemos, chaval. Venga, grandote fuera. ¿Dónde está? Vale. Lo matamos solo con la explosión. Sola. 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 Otra vez no. ¡Abre el pierdo! Me explotó en la cara. ¡Cuidado, madre! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Felicidades! Sí, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡La energía que nos celebra! ¡Está en la mitad! ¡Felicidades! 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 ¡No tenemos otra pasión! ¡Derecha! ¡Aquí derecha! ¡Mirad! ¡Ya casi estamos arriba! ¡Chaval! Vale. Dispara. Dispara. Yo me las trago todas. Tú dispara. ¡Salta! ¡Vamos! Bien hecho. Gracias. El chico. Solo se divierte un poco, Cascadabias. Cabeza de martillo. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... Hazme caso. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? ¡Saltando! ¿En serio? Vamos. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡No! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Ajá. Bien. Hay que ponerse en marcha. Igual le hemos liado un poco. La punta. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, Cabeza. Ni por un momento. Vale. Vamos a ver cómo demonios llegamos hasta ahí. Vale. Dejándome caer, ¿no? No, tiene pinta de que por aquí podemos bajar. ¿Cómo sabemos siquiera que van aquí? Porque ese martillo no se ha caído solo. Pues si los importamos, el niño para ti. ¿Cuál es tu problema? ¡Encuéntralo! ¡Padre! Ahora no. Vamos a saltar. Ahí. Vale. A la plataforma. ¿Y cuántos de estos se van a despertar? Tú no. Tú tampoco. Y tú tampoco. Vale. Venga. Son los tipos que vimos con Valdur. ¿Sus sobrinos? Sí. Magni y Modi. Los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. ¿Sindri estará bien? No lo habrán visto. No. 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 A ver. ¿Se puede saber cómo miércoles subo yo ahí? A ver. Vamos a descolgarnos del todo. A ver si tenemos que romper algo antes o lo que sea. Si no, no me lo explico. Desde luego por ahí no es. Solo hay un camino posible, pero no me deja saltar. Aquí sí nos deja subir. Ah, vale. Teníamos que ponernos en una posición concreta. No me jodas, anda. ¿Plata? Plata. Ah, el gran salón de banquetes. La envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Vale. Ah, sí. No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Jejeje. ¡Truma! Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. Igual de ese. Igual no era ese. No sé, llámame loco, pero tengo la sensación de que no era eso. Chaval, tira los cuervos. ¿Qué coño ha invocado? Lobos, la madre que lo parió. Jejeje. Chaval, dispárale. Venga, le hemos cortado otra vez el pisazón. Otro lobo. Ah, me alcanzó. Ahora sí. ¡Boom! Chaval, dispara. Pues si te está disparando a ti, no a mí. Ah, me impactó. Al despiste, pero me impactó. Ahí no sé cómo me ha dado, pero vale. Debe ser que las piedras y las que quedan explotan al final. Venga, esto está doliendo. Y desimpactemos en la cabeza, la cosa va bien. ¡Toma! ¡ Now! si, definitivamente explota chaval, dispara dispara a los halcones uff, muero entra añadida, acero sólido perfecto nos quedamos con la vida también nos quedamos con 4000 de plata y el objeto que nos dan es estampida de jabalíes, invocación rúnica invoca una estampida de jabalíes que pisotea a los enemigos a su paso mucho daño de aturdir no está mal, no está mal vale, tiene pinta de que ahí también hay gente y ahí también hay gente pero vamos a liberarlos a todos ¿quién sale de ahí? nuestro puntería, eh ¿en serio? ¿un puto troll? venga chaval, tú destroza a los bichitos estos yo me encargo de evitar a que el troll nos mate a todos dios, que pene da junto a la boca agüéntale gracias bien tuve yo me toca vamos a fundir la cabeza hostias me tira vale tope listo ya, ya, ya guiada venga los cuervos lo matan vale, hemos cogido la plata hemos cogido el símbolo de perseverancia la vida y el objeto morado es acero sólido por cuatro venga y vamos a ver que nos aguarda tras la puerta número tres cojonudo centrémonos en uno venga uno muerto centrémonos en el siguiente en ese au salió muy rápido trances vale, no tengo al chaval pues dímelo un poco más rápido cuando ya estoy me está cayendo ya la hostia no, ni tan mal venga dos fuera quedas tú chaval atúrremelo remátalo chaval entrada añadida vestiario actualizado gulbor feroz parece una raza aún más resistente de gulber supongo que es el que matamos al principio que parecía diferente a los otros dos y también más listas son criaturas muy muy peligrosas menos mal que la cuerda de mi arco tiene magia si no, no sé cómo acabaríamos con estos tan fuertes me quedo con la vida me quedo con la plata y ya hemos abierto las tres vale, arriba y como otro vamos a ver si puedo abrir el cofre así habría molado no y ese a ver si encontramos la manera de subir ese fijo que sí porque aunque el cofre no obviamente pero sí le podemos quitar las cosas y ahora hay que encontrar la manera de subir que supongo que será por la de los hombres lobo que hemos abierto vaya tres combates seguidos además sin tregua hay algo de gano lo ves está bien ante los hijos idiotas de Thor vi que era mejor es fumarme puto enano tenemos acero sólido vale, no os deja hablar con él pero sí que tenía una conversación un tanto interesante que hemos encontrado más plata los viajeros qué asco qué peste cubiertos de vete a saber cuántos bichejos pero la armadura es preciosa vamos a ver si puedo hacer algo más higiénico vale 300 de experiencia vamos a ver qué nos dicen desarmadura placa pectoral del viajero la verdad es que está bastante tocha nos baja bastante el rúnico pero nos sube mucho la vida y bastante la defensa el problema es que nos hacen falta más esquirlas de armadura del viajero tenemos dos y necesitamos 5 para la otra pieza 3 para esta van 8 más los trofeos espeluznantes que tenemos 6 necesitamos 18 para esa pieza aquí ya solo necesitamos más trofeos de esos en total 30 qué salvajada son muy buenas piezas por lo que estamos viendo son muy buenas piezas pero son carísimas nada vale ahí así cogimos el otro cofre tengo la sensación de que nos vamos a enfrentar a alguien tocho aquí abajo corre hermano quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren vaya chico chico ríndete el padre supremo te lo exige no no bien esta lucha es mía chico vete te veo un poco lento chaval pero pega fuerte pero pega fuerte me la metallic son un 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 Ya hablas a esto desafío, un viejo y su marcelito. ¿Quieres enfrentarte a poder tomar? ¿La madre que tienes? ¿Qué cosa significa? ¡Au! ¡Por fin! Usa los huervos para inmovilizar. ¡Venga! Vale, lo tenemos aturdido. Vale, estamos solo contra uno. Chaval, disparale. Venga. Creo que hay que teneros a los dos aturdidos. No sé, no importa. ¡Ven aquí, bastardo! Papi, ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos bracitos esqueléticos no pueden ni con el arco. ¡Que te calles! Cálmate, chico. ¡Cállate! Parece que necesitan otra decisión. No estaría en duda. No estaría en duda, hermano. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Voy a por el grande. Hay que ir a poner más débil, yo creo. Primero quitárnoslo de encima y después machacar al otro Au, eso no me lo esperaba Venga, muy buen trabajo ya vale ¿Madre era fea o algo? ¿Te rasgó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! No le hagas caso muchacho, quiere enfadarte ¡Qué cabrón! Vale, ahora va a distraerte uno y el otro va a aparecer a golpear Casi, casi nos hacen el lío ¡Voy atrás! ¡Cuidado! Chico, tranquícate ¡Yah! ¡What the fuck! ¡Yah! ¡Yah! ¡No hay más allá nga de comer! ¡No querí bien que me subhara tan... Ahí me pillaron bien pillado Vamos a coger vidas Au Esta marcha grande Venga A ti te tengo casi muy muerto ya A lo llevo Te voy a matar Atraeus Contrólate ¿Cómo vas? No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad La fiebre ha vuelto No No es eso Chico Esa tos, la sangre Creo que necesitas a Freya No Tranquilo Me pondré bien Como quieras Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien Consecuencias problemáticas A ver, ¿qué hemos conseguido por matar al controlabas este? Una llama helada Vale, podemos mejorar el hacha Hemos conseguido también Aleación de Léctir Metal imbuido de rayos Y usado por la estirpe de Thor Se utiliza para mejorar pomos Con efectos de daño de conmoción Se encuentra en escondites de mapas del tesoro O matando al tío este Como vamos de vida Vale, a tope Muy bien Pues creo que después de este combate En el episodio de hoy Hemos tenido combates para aburrir Que si el troll Que si los hombres lobo Que ahora sí estos dos Así que vamos a ir dejándolo por aquí Yo necesito respirar también un poquito Bajar las pulsaciones Y en el futuro continuaremos Así que si os ha gustado Dadle a like Suscribiros para más Un fuerte abrazo a todos Y ya nos vemos En la próxima aventura ¡Suscríbete al canal!